En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será dejar que mate a las piezas negras en solo 4 movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con torre C1, jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene un solo movimiento posible y está rey de 2. Continuamos con dama C3, jaque. Única a llevar su monarca a la casilla de 2 y luego de ello, seguimos con torre C2, jaque. Ahora nuestro rival tiene dos opciones, si lleva a su rey a D1, ganamos con dama D2. Y si por lo contrario lleva a su rey a la casilla F1, tras ello, remataremos con dama 1, jaque mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.